Después de más de dos meses sin competir y muchos entrenando en pisos, que no teníamos muchos los medios para entrenar y meternos en un partido de casi 100 minutos, yo creo que para todos ha sido duro. Sí es verdad que en muchos momentos del partido creo que hemos sido superiores, hemos tenido el balón, Girona, sí es verdad que los centrales han tenido el balón, han circulado, pero a la hora de filtrar y de generar tampoco han podido y bueno, yo creo que defensivamente hemos estado muy bien encerrados y les ha costado mucho. ¿Has encontrado cómo el general de Vista? Sí, muy cómodo, sí. ¿Te vas adaptando? Sí, la verdad que cada vez tengo más confianza, ya poco a poco los centros van saliendo y bueno, la verdad que muy bien. ¿Han tenido el público? ¿Perdón? ¿No tener el público? Una faena, yo creo que todos los equipos cuando juegan en casa la afición les ayuda, a nosotros con este pedazo de estadio y toda la afición que se mete, nos ayuda mucho y bueno, yo creo que no nos beneficia el no tener público, pero bueno, lo primero es lo primero, es la salud y ya habrá tiempo para que vengan los aficionados. ¿Han tenido la experiencia bien? ¿Qué esperas? ¿Los 10 partidos que quedan? ¿Han tenido optimistas? ¿Han visto el equipo bien? ¿Han visto un equipo corte ante un candidato de baño? Sí, la verdad que he visto el equipo muy bien, físicamente creo que hemos sido superiores, como ya te he dicho. Nos ha faltado generar un poco, pero bueno, alguna hemos tenido, ellos apenas han tenido y bueno, todos estos partidos que quedan van a ser físicamente muy duro y yo creo que nos hemos preparado bien para afrontar todo lo que viene. ¿No le preguntaba a mí? ¿Te preguntaban después? ¿Por qué pregunta a ti? ¿Y ha debutado Clau? Sí, la verdad que lo ha hecho bien, es un jugador muy potente y lo vamos a necesitar.